Aquí en la mesa tengo el alternador de ese vehículo i10 de la hyundai este es el alternador viene en esta forma este es el tornillo que yo les explico el que trae por la parte de abajo se mete por aquí aquí en una torca fija y al apretar el buje se mueve y lo aprieta aprisiona entonces este este es el que sujeta al hacerlo de esta forma la banda se afloja y hacerla al poner la banda y hacer el alternador para allá ya se ajusta entonces ya viéndolo explicado como se quita este alternador este es de la marca valeo este voy a quitarle estos dos torrillitos para quitarle la tapa estos estas tuerquitas más bien son son tuerquitas de 8 de 8 milímetros tiene cubierta con este plástico y al quitar esas dos tuerquitas ya con un desarmador se levanta la tapita de plástico este es un seguro que está ahí este nada más se levanta hacia hacia arriba es lo único que lo aprisiona y al quitar la tapa no más esta es una cubierta de plástico y aquí viene el letrero valeo 26 22 650 de las 3.5 volt 90 amperes que lo voy a poner en la mesa este es el regulador de la marca valeo o de los alternadores valeo voy a quitar este tornillo este es un poquito más largo que los otros 233 tornillos nada más este es el tornillo uno de los que los sujetan y estos y este es otros donde 7 milímetros todos los del regulador porque fuera son de 88 milímetros son tres tornillos que sujetan este regulador voy a girarlo ya quitando este tornillo aquí la mesa están los tres tornillos de las dos tuercas aquí yo siento flojo entonces es la causa de que se acabaron los carbones también aquí en la pista aquí les muestro este está opaco y si está más liso entonces este es el de arriba es el que se acabó más rápido voy a quitar esta tapita hacerla hacia abajo y a ver y aquí les muestro como este es el que viene en la parte de abajo está más brilloso y este está más opaco que es el de la parte de arriba entonces este es la razón el brilloso es el que está en la parte de abajo y el opaco es el de arriba y como éste viene así entonces esta es la causa cambiando este regulador el alternador ya vuelve a funcionar aquí les voy a mostrar cómo checarlo con la plaquita con la lamparita la herramienta que utilizo aquí en el cable negativo voy a poner mi lamparita para sacar el cable de la de la lamparita por este lado y el de mi izquierda tengo el cable de corriente con un caimán que estas son las herramientas que yo utilizo para probar todos los alternadores ya les explico de la marca que sea y cualquier tipo que sea del alternador con estas dos simples herramientas son las que yo utilizo para checar y se los muestro a ustedes en cada vídeo que yo hago como en este tengo la corriente en mi izquierda aquí en las uniones de la plaquita de diodos aquí no me debe de prender voy a hacerlo hacia la cámara para que se aprecie aquí como tengo la corriente en mi izquierda este no me debe de prender y no me debe de prender aquí y no me debe de prender en este en este otro pero si yo lo hago al revés voy a cambiarlos a intercalar los cables para no mover el alternador y aquí lo tengo mi lamparita en el tornillo y aquí si me debe de prender y me debe de prender y me debe de prender entonces esta es la forma de checar este tipo de plaquita de diodos de cualquier alternador cualquier marca que sea de cualquier vehículo esta es la forma la otra es para checar también el rotor pues ya con la misma lamparita lo pongo en una de las pistas y en la otra me debe de sacar esa flamita esa flamita blanquita que hace al rosario con mi mano con la lamparita esa flamita debe salir y aparte me prenden menos intenso y aquí más intenso y menos intenso esta es la forma de checar el rotor y ya checando la plaquita de diodos y el estator pues visualmente porque este para no desarmarlo pues eso es como se checa que no cambie de color el embobinado entonces así de sencillo se repara un alternador de ideas cambiándole este regulador comprándolo igual de la misma numeración y si no se consigue poniéndole un poniéndole los carboncitos por la parte trasera restaurándolos el regulador funciona lo que no funciona son los carbones bueno eso es todo en este vídeo suscríbase a mi canal yo soy charly el eléctrico suscríbase a mi canal la planea y donde dice suscribirse no les cuesta nada a mí me ayuda y espero les guste este vídeo y les de utilidad muchas gracias dios me los bendiga